En un mundo hiperconectado, la ciberseguridad es esencial para proteger los individuos, organizaciones y gobiernos de todo el mundo. En la actualidad, los ciberataques son cada vez más frecuentes, más peligrosos y más difíciles de detectar. Es por ello que se requieren nuevos e innovadores enfoques como lo son la estadística y la ciencia de datos. A lo largo de dos semanas cubriremos las bases teóricas y prácticas de esta nueva y emocionante área de la investigación. ¡Nos esperamos!